¡Suscríbete! 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 En un versículo Dejaré por ser un pleno Un versículo En un versículo Fugio el cielo En una noche como un guín en fuego Vaya tu alma en el cielo Es un trampa encasador Ciego a estar esperando ti Aquí seremos todos Después que solo seas uno Es un acto muy difícil cuando domina el temor En un mundo tan hostil No se va a descapitar Y sentirme a tu lado Me hará mucho mejor Sentemos este absurdo Y desaparezcamos En un lugar sagrado Dejaré por ser todo Fugio el cielo En una noche como un guín en fuego Vaya tu alma en el cielo Es un trampa encasador Ciego a estar esperando ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!